Si no es con los footy, voy con los footy vibe Si no es con las pantalas, mezclamos con la prae Vestido de negro, pero es de off-white Le damos a su polola mientras juega por night Se pensaba que ella sale Ya quiere coro con los animales Frenamos en tu party como talibanes Frío con los domis, frío con los flighters Quería aprender, entonces le envíen pa' el cypher, el trylighter La nota patea más que el tripaiter Como lo mueve de lado a lado, ella parece un wiper Más venenosa que un viper Le gustan los tigueres, pero no descajato ni detalle Tigueres, pero no descajato ni detalle Nos fuimos pa'l maleante Vemos cara como sweet game Dile a tu huevo que él es un lame Si no quiere, probeme, entonces que se quede en su lane Cantamos un par de miles en el chain Le damos su polola después de que le corremos el train Su ten Mira como la pista la cachó Tú tenés cartel, pero en el cartel de los sapos Por tanto que tú andas soplando Cuando te agarremos te vamos a hacer lo mismo que hizo pacho Chachos tratan, pero no pueden llegarme Le damos a las mujeres que tú quieres darle Me tapo la vista con unos lentes cartel Un flow elegante, pero soy un gantel Cuánto la mezclamos por la praia Metido de negro, pero se dijo bar Le damos su polola mientras vuelva por la Es el cartel, si ya sabes Bueno, es más lejos, 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 lejos Qué rico se te puede notar Que ella la prende y no la quiere pasar Esta noche pa' la cama yo te voy Y si no hay con la 44 y con la 45 Si no hay con la pantalas mezclamos con la praia Vestido de negro pero de héroe Le damos a su polola mientras juega Fortnite every time